¿Viste algo? ¿Patinaste, caíste o algo? ¿O se pinchó sola? Se pinchó sola. Ah, bueno. Entonces es una desgracia consuelo. Un día como hoy se te llega a pinchar andando, te va a la mierda. Y me paga en el cena. Cuidate, loco. Con la bomba pinchada está andando en moto, está re loco, un día de lluvia. Se va a pegar un palo, hermano. Sí, ¿no?